Si tu TV Box no se conecta a internet y tienes problemas, pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar paso a paso cómo lo puedes solucionar de una forma muy fácil y sencilla. ¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV. Y pues básicamente lo que tendremos que hacer, el primer paso, es desconectar nuestro router, nuestro Wi-Fi de la corriente y pues lo volveremos a conectar después de dos minutos. Dejaremos desconectado la red Wi-Fi, esperamos dos minutos y lo volveremos a conectar. Una vez que hayan pasado ese tiempo, ingresaremos en nuestro TV Box. Como verás, aquí lo tengo ya en pantalla y buscaremos el apartado de configuración. Como estarás viendo, aquí tengo el apartado de settings de configuración y nos deslizaremos hacia la una de las últimas opciones que se llama resetear. En mi caso está en inglés, reset. Le hacemos un clic en esta opción y pues nos va a aparecer la siguiente pregunta diciendo si estamos seguros de que queremos hacerlo. Le volvemos a dar en reset, que es esta opción que está aquí abajo. Presionamos y pues nos va a pedir una última confirmación y pues pondremos donde dice Erase Everything, que es básicamente borrar todo el dispositivo y volver a configurarlo una vez más. Presionamos ahí y pues básicamente eso sería todo. Esperamos de que se vuelva a encender nuestro TV Box. Volvemos a conectarnos a internet. Eso sería todo. Suscríbete si es que te sirvió y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!